Está sacando el trame nacional, va para Fagundes que engancha, le pega sobre el sector derecho, contra la telegarcia para el Pumas, va a sacar al centro, va a Gifleote, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Golazo, golazo de nacional Gifleote, de nacional Gifleote, enganchó Fagunde, Clarificó contra Latino García Sacó el centro el Puma contra Larga Y entró Gigliotti Que metió un golpe de cabeza Bárbaro en caída Contra el ángulo derecho Para abrir la cuenta Para que explote el parque Para meterse arriba Nacional Con un golpe de cabeza Bárbaro Pasa a ganar el bolso Pasa a ganar Nacional Gigliotti con golpe de cabeza Nacional 1 River 0 Fútbol Azor y Sombra Llegando a todo el país y el mundo La verdad es que es un golazo Y les explico por qué Porque el Puma Chico Creo que fue el del centro Pudo verse los dos a balas Pero lo vio al 9 de Nacional Le coloca bien la pelota Pero lo que tiene que hacer Gigliotti es Ganar el salto Se anticipa Adelanta la cabeza Gira el cuello Y la clava bien arriba Contra el palo Para dejar sin asunto Hichazo Un golazo de Gigliotti Un golazo Rungieron los Pumas Y gana Nacional Que bien que movió la pelota Nacional Que bien que abrió Y que limpió Y camino Fagundes Con que claridad Juega el 32 De Nacional Ahí en esa especie De media punta De 10 De 9 y medio De lo que usted le quiera llamar Pero juega con la camiseta De Nacional Y vaya que lo hace bien Gran centro del Pumita El Puma Y entre felinos Aparecieron ellos Saltando en el área rival El Puma El más grande Gigliotti Con la personalidad Con la jerarquía De siempre Ganando la posición Haciéndose el espacio Un giro tremendo De cabeza Para darle La dirección perfecta Al balón Para ahora si Poder inflar la red Y Chazo ya no pudo ser Salvador Sigliotti Y el primero de Nacional La 30 Marca Marichal La va a sacar Sobre el sector El Gero vino para cambio Hacia sobre la tira Y García Se va quedando con el Le pega largo Contra la vengada Y pasa mal a buscar Y ataca Nacional Mire que peligro Y ataca Nacional Mire que peligro Arranca esa mala Sobre el sector derecho Corre el Puma Por afuera Pasa mal Hacia adentro Engancha y le pega Le pegó al arco Golazo 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 De Nacional Sabana De Nacional Sabana Enganchó hacia adentro Se fue el Puma Se voló la marca Y le pegó Al segundo palo En caída La pelota Hice una parábola Se fue dibujando En el aire Para meterse En el torrillo En el ángulo En el ángulo derecho A los 12 minutos Sabana En un enorme gesto técnico Enganchó Sacó el remate La colgó del ángulo Lo puso en el torrillo Lo puso en el torrillo Para que se parta al medio El parque Para que lo grite la gente Para meterse en el torrillo Para meterse arriba En el torrillo Y yo creo que ahora sí Lo posible De Hichazo para irse en el torrillo Lo más cerca posible El ángulo superior Derecho de su arco Sabana Y el grito de gol Está dulce El tricolor La 30 Está robando Lozano Le pegó para Zigliotti Miren que peligro Se la devuelve Lozano Le pega Tiro al arco Gol Gol De Nacional Lozano De Nacional Lozano Que robó en la mitad de la cancha Se la dio a Zigliotti Que jugó de pibol Y le dijo Tomás Yacelo Cual que a la cara Le pegó abajo La cegó a tocar y chazo Pero igual se clava Al fondo del arco A los 34 Para cerrar la noche Para bajar la parciana Para que griten los bolsos Lozano Que tiene un corazón enorme Que tiene unas ganas bárbaras Que además juega Y juega bien Nacional 3 River 0 Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo La jugada la hizo Lozano Casi toda Pero que bien juega Zigliotti Que bien juega Zigliotti Hace la pausa Le coloca la pelota Y después define Frente a un hinchazo Ya no hace tiempo Hinchazo Ya no provoca Pereira goleada Se lleva River Con uno más 3 a 0 Muy buena la de Lozano Que bien se hizo el espacio Ahora El zaguero de River Que marcó con una pierna Hacia atrás Fue lo que habilitó a Lozano Centímetros Pero centímetros Habilitado Lozano Para gritar el primero Con Nacional Lozano Y el tercero Para el equipo tricolor Entre River Ya no hay partido En el parque La frenta 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 La frenta